Con un total de 720 atletas integrados en 26 equipos provenientes de diversos estados de la República Mexicana, se pusieron en marcha este martes en la capital michoacana los Juegos Deportivos Nacionales de Deportistas Especiales 2015. La pista de atletismo Ernesto Canto Gudiño del Complejo Deportivo Bicentenario, que fue la sede inaugural de estas competencias, que se llevarán a cabo también en el Complejo Acuático Medallistas Paralímpicos de la Unidad Deportiva Morelos, Indeco, y el Ball Plaza Morelia, se reconoció el talento de estos niños y jóvenes con capacidades diferentes. La llegada de esta competencia a nuestra ciudad representa una inspiración para los niños y las personas que viven en esta situación de desventaja y le da una nueva dimensión a la conciencia de nuestras acciones en pro de su desarrollo. En el evento participan deportistas con síndrome de Down o con alguna alteración motora o auditiva, así como discapacidad intelectual provenientes de algunos estados como Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal, Aguascalientes, entre otros. Cuando los vemos a ustedes, que con tanta entrega y tenacidad han logrado llegar hasta donde hoy están. Nos están demostrando jóvenes que no hay límites para hacer o hacer lo que deseamos. Con su actitud nos enseñan que los límites están solo en nuestra mente y depende únicamente de nosotros superarlos. Las competencias deportivas que se realizarán durante el martes y miércoles incluyen las disciplinas de atletismo, natación, boliche, danza deportiva y ciclismo y será considerado selectivo para el Campeonato Mundial de Atletismo y el Campeonato Mundial de Natación de la Especialidad, los cuales se llevarán a cabo en próximas fechas en Sudamérica e Italia respectivamente. Con información de Sandra Sainz Informa, Cuasar TV.